Hemos llegado junto a Nano, junto al grupo acá, ya pasamos. ¿Te gustó la salida de Chadwick? ¿Salió Chadwick? ¡Abulenta, no vamos! ¡Abulenta! ¡Salió Chadwick! ¡Sí, oye, está acá! Décimo, fue cambiar a los mismos Juárez para otro lado, no hay que verlo. Una solución parche, terrible. ¿No le gustó la salida de los ministros? Ministro Chadwick se fue, cambiaron a Gonzalo López, ministro exterior. ¡Es suficiente! ¡Chúbalo, cabrón! Veníamos todos caminando ya aquí para que irnos. Y aparece un papo a apuntar allá porque vienen a desarcelos acá. Y empezaron a apuntarnos para allá, en directo al cuerpo empezaron a apuntarnos. Miren, los obreros de la construcción, los cabatazos y los jefes de obra, a los obreros los pasan por el ñaxón. Cabrón, nosotros no somos delincuentes. Nosotros somos estudiantes. Nosotros somos trabajadores. Somos profesores. No estamos, no estamos guerreando con ni una hueá, hermano. No estamos guerreando con ni una hueá, estamos guerreando por lo justo, por lo que nos corresponde. Piñera, culiado, ponte vivo. ¿Fue suficiente con la renuncia de los ministros hoy? No, fue una burla, fue una burla, fue una burla. Caroltán, culiado, chúbela. Le pusieron a los mismos hueones en diferentes puestos. Cuando los sueltos suban, la FP se vaya, el TPP no lo pueden aprobar, hermano. ¿Qué te pareció la salida de ministro Felipe Larraín? ¿Algo bueno, algo malo de él? No, Caroltán, degenerado, concha, tu madre. ¡La puta se pasa, culiado! ¡Cuidado! ¡Los milíes con la calle, concha! ¡Curiado, la puta con el cocobrilo, güey! Piñera es un pésimo presidente, no sabe manejar el país. El país no está a su altura. ¡Es con conches, su madre, que está matando gente! ¡Un asesino de mierda! Algo bueno que destacar de Piñera, algo bueno. ¡Nada! ¡No, no, no! En medio de una marcha pacífica, comienza la represión del gobierno. ¡Chupo al pico, caro! ¡No, chucha, puede ser que estos güeyes tengan plata para tirarnos güeyes y en el hospital no te consumo, güeyes, para mil pacientes, por la chucha, güeyes! No está subiendo nada aquí, llega el guanaco con el zorrillo en el pie. ¡Bueno, nano! Aquí estamos, nano, dándolo todo en la calle. ¡Bueno, compañeros, bienvenido, hermano! ¡Los pagos me los pago para el pico! Muy poca gente sabe lo que significa no a la salacuna universal. Yo trabajo para Integra. Eso nos perjudica a todas las trabajadoras que trabajamos en Integra porque nos van a escolarizar el sistema inicial. No podemos dejar que nuestros niños dejen de jugar. Por favor, ayuden a no a la salacuna universal. Parte de nuestra misión es ayudar a los heridos. ¡Chupo a lo que nos dan! Fuimos a consultar a la persona su opinión, de los que entraron y de los que salieron. Se nos hizo imposible llegar hasta la moneda. ¡Chupalo, caroldán! ¡Chupalo, caroldán! Sale Chadwick, sale el ministro. Piñera presentó nuevos nombres. ¿Qué te parece la medida? Es más de lo mismo. Exigimos más cambios, ¿verdad? Vamos, cabrón, con todo. ¡Chupalo, caroldán! ¡Chupalo, caroldán! ¡Fue el mazo! ¡Caroldán, chupalo!